Qué gusto saludarle. El parque vehicular matriculado en la capital de la república es de 614 mil vehículos, pero según la estadística de la corporación municipal, hay 200 mil vehículos estacionarios que ingresan y salen a diario de la capital de la república, incrementando o elevando a 800 mil carros en Tegucigalpa. El ingreso, Alex, que usted mencionaba, se ha subido en un 8% según la estadística municipal de carros importados principalmente de los Estados Unidos, buenos o por colisión que se quedan en Tegucigalpa, elevando entre un 15 y un 20% el parque vehicular de Tegucigalpa. Cecia, fíjese que hay un dato curioso, le comento. Los famosos puntos de control policial. Tiene policías de tránsito que son para el tráfico vehicular, tiene policías de la DIPANCO, de fuerzas especiales y preventivas que son para el vehículo. Con esto la Policía Nacional tiene la intención de controlar el delito y la movilidad. Pero un dato curioso, estos puntos de control están más controlados por los conductores que muchas veces andan sin licencia. ¿Qué significa? Mediante los distintos grupos de WhatsApp, todo el que toma, manda una fotografía y dice operativo entalado, no están parando. Entonces, estas rutas desviadas por no portar licencia causa tráfico vehicular. Hemos venido, Alex, al punto de control del anillo periférico atendiendo al llamado de la población. Mire, aquí hay una cantidad grande de policías. La intención de ellos es muchas veces estar agilizando el tráfico. Pero por los conos que hay en medio, por los conos que hay a la orilla, el conductor aquí tiene que hacer un alto. Si usted ve, justo cuando pasan por el puente peatonal de la colonia La Cañada, reducen totalmente a 10, incluso, la velocidad todos los carros. Habiendo una fila de unos 15 policías y de un tramo de 15 metros con conocidas policías, donde no paran a nadie, donde no saben si va un delincuente o lleva droga y arma, lo que hace es que el tráfico se congestione. Por ejemplo, le muestra a Gerson Ávila la imagen. Mira la cola que viene desde donde está el primer cono. Aquí se amortigua la velocidad y hace que el carro se quede lento porque piensa que el policía lo va a parar y automáticamente se arma la cola. Cuando desvían un carro y lo paran, que lo tiran a la derecha, esto significa que para que él pueda volver o ingrese al carril, forme más congestionamiento. Son puntos curiosos porque cualquiera los mira como un operativo. Pero en HCH tenemos un instinto que tratamos de ir más allá, desde hasta donde ve la nariz. Y ponemos algo muy diferente que ese punto, ese punto extra. Entonces hemos observado a detalle y hemos encontrado todos esos datos curiosos de los puntos de control. Pero ¿qué dice la población? Amigo, buenos días, un gusto saludarle. ¿Qué opina usted de estos puntos de control policial que muchas veces atrasan el tráfico? No. Bueno, la población, ¿qué pasa? Amigo, buenos días, un gusto saludarle. ¿Qué opina usted de estos operativos que muchas veces atrasan el tráfico vehicular y no paran en ningún carro? No, usted le dio crédito, atrasan el tráfico. Entonces, debe ser, no sé, en diferentes horas, no sé, una diferente forma. Vamos a mantener el orden, pero no sin detener el tráfico. Bueno, muchas gracias. Un gusto saludarle. ¿Hacia dónde va usted? Buenos días. Trabajo en Monsini. ¿Qué opina de estos operativos que hace la policía que muchas veces no detienen vehículos? No, no sé, no me perjudico. Bueno, parte de la población que va por este puente, Cecia, que tratamos pues de abordarla porque es importante siempre saber lo que piensa el capitalino. Pero si usted observa a detalle y es analítico, realmente va a descubrir todos esos puntos que nosotros le hemos detallado porque nos hemos subido al puente y hemos observado el operativo y aquí está la noticia en esto. Mi amigo, buenos días, un gusto saludarle. Un dato curioso, un ciclista sobre el puente. Miren, bicicleta pasa el puente. ¿Qué opina de estos operativos? Muchas veces no paran carros, detienen la velocidad y congestionan el tráfico. Bueno, pues pienso que si lo están haciendo tienen algún propósito. De repente creo que el conductor es que no respeta mucho y no se detienen pues como deberían de hacer. Entonces para mí creo que está bien. Bueno, está bien, dice el conductor de este operativo. Estos son los famosos puntos de control. Está integrado por distintos agentes de policía de frontera, de policía de PI, de policía preventiva, de policía de tránsito, con el propósito de la movilidad y el delito. Pero usted observa en este momento lo que pasa es justo lo que le he mencionado. Y no es ninguna crítica, sino una observación la que estamos realizando. La presencia policial es buena, pero en este caso toda la línea de policías, que si va alguien armado, si va alguien secuestrado, si van delincuentes, no se detecta porque no se para nadie. Comprendemos que es para agilizar la movilidad, más bien al contrario la atrasa un poco. Porque si usted ve todo conductor, al ver el policía lo que hace es que detiene la velocidad porque piensa que lo va a requerir y automáticamente pasa eso. Ya días se están dando, hoy quisimos mostrarles los puntos de control, quisimos explicarles un poquito y con el ojo periodístico curioso nos subimos encima del puente y observamos todo eso. Lo platicamos por la población y son algunas de las conclusiones. Qué gusto saludarles, Cecia, a usted Alex, Carolina, buenos días. Buenos días, gracias.